El Parlamento Europeo rindió homenaje a su primera presidenta mujer, la exministra de Salud de Francia, Simone Bale, fallecida el pasado 30 de junio en París a los 89 años. En una ceremonia de 20 minutos marcada por el himno de la alegría, el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, destacó la larga e intensiva historia de vida de Bale, quien sobrevivió al holocausto y condujo a Francia a la despenalización del aborto en 1975. Su vida es la prueba de que es posible resistir a la tentación del odio. Su vida ha sido y continuará siendo un testimonio formidable para todos nosotros y para las generaciones futuras, porque ha tenido el valor de acreditar, pese a todo, la bondad del hombre, declaró Antonio Tajani. Tajani también notó que el discurso de investidura de Bale a la presidencia de la Eurocámara en 1979 sigue siendo actual. Bale será velada mañana en una ceremonia oficial en París a la que acudirá Tajani. Notimex.